Hola a todos, soy Barrio de Nordkuston y vaya rasquilla hace por la mañana cuando abro la tienda, tronco. Me encuentro en zona 47 y os voy a enseñar un par de productos que os van a gustar un montón. En el otro vídeo haré la 17 de Saigo, que bueno, luego lo haremos de ella, no deja de ser una 17 de KJ Works y 15 euros menos, es lo que hay, luego lo veréis en el vídeo. Pero ahora nos vamos a centrar en este paquete que os voy a enseñar ahora, pero antes de ver el paquete os voy a dar la impresión que tenía yo antes de recibirlo. La opinión que yo tenía de las Belites Ferrum antes de recibirlas fue sobre todo preguntar el precio. Ya que he ido viendo modelos anteriores de escopetas de muelle y poco a poco han ido subiendo las cosas. Antiguamente comprábamos escopetas a 50 euros y ha ido la cosa y nos estamos poniendo en 130 euros que son los que valen ahora mismo estas escopetas. Entonces, coño, de primeras, antes de recibir la escopeta, mi impresión era de una escopeta cara, ya que si nosotros vamos a comprarnos una escopeta por poco más y vamos a tener escopetas de gas. Pero ahora vamos también al tema de las escopetas de gas. Si nosotros queremos comprarnos una escopeta de gas, tenemos que tener en cuenta que podemos tener bastantes problemas con estas escopetas. Pérdida de gas, evidentemente el tema del precio a la hora de abrir la escopeta, hay ciertos factores, comprar el gas, hay ciertos factores que, coño, que nos influyen mucho a la hora de comprarla. Que es que yo donde vivo hace mucho frío, ¿sabes? No nos vale para comprarla. Sin embargo, una escopeta de muelle ya sabéis que es llevarla en el coche y cuando vamos a jugar una partida nos deja tirar una réplica, nos hemos quedado sin batería o mil historias, podemos tirar de esta escopeta de muelle. Pero claro, 130 euros merecen la pena para hacer esa inversión, una escopeta de muelle, una escopeta secundaria, una escopeta de, yo que sé, digamos que ya no es la secundaria, o la secundaria sería la pistola, sino, yo que sé, la cuarta opción, ¿no? Que llevamos nuestra réplica primaria, nuestra pistola, la réplica, por si se rompe la réplica primaria y la escopeta al maletero, ¿no? Eso es más o menos mi opinión antes de recibir el paquete. Me llegó el paquete, ¿vale? Que en este caso os cuento. El paquete me llegó mal, siempre me llega Cantabria. Entonces, bueno, pues ha habido un cliente que nos la compró y voy a hacer el review de la del cliente, ¿vale? Yo he cogido la gris y en este caso la del cliente es la verde. Este chico se llama Eric y es un chico muy majo, juega con los marranos y la verdad es que el verde me parece muy bonito, ¿vale? Cuando fui a elegir la escopeta, los colores, yo siempre, no sé por qué, siempre cuando voy a elegir colores, me voy siempre al gris, al negro, me voy a colores muy sobrios, ¿no? Y no me atrevo en este caso con verdes, con tan, con no sé qué, pero la verdad es que el verde es precioso. Así que bueno, os voy a enseñar la escopeta. Vamos a ver primero el empaque, ¿no? Que la caja mola un huevazo. ¿Te mole o no te mole la marca Secutor? Porque sabemos que hay muchos haters de esta marca, ¿vale? Pues mola que te cagas el empaque. Vamos a quitar la caja superior. Y vamos a quitar esto. Vamos a coger la facturita. Nos vamos a las hojas. Que en este caso nos explican la escopeta. ¿Vale? Vale. Decir que nos han hecho caso. Nos han hecho caso a todos los que con los modelos anteriores, tanto youtubers, como clientes, como jugadores, como lo que queráis, se han quejado de diferentes cosas que pasaban en el modelo anterior. ¿Vale? Como por ejemplo el tema del pistolete. El pistolete de ahora es un pistolete ancho. No es un pistolete estrecho como el otro que molestaba bastante a la hora de cortar la escopeta. Vamos a sacarla. Es bestial. O sea, bestial. La cogemos en la mano, es que es cogerla y se te cambia la opinión. Coges la escopeta en la mano, la intentas y es que se te cambia la opinión. El plástico de aquí delante, tú puedes darle aquí. Y no lo mueves. O sea, mi opinión, según la he cogido de la caja, cambió totalmente. ¿Vale? Eso, por eso mismo he tenido que decir lo que he dicho al principio. Porque fue lo que pensé de primeras y luego, pues lo que he pensado de segundas, ¿no? Culata. La culata va súper suave. Va perfecto. Bueno, el pistolete, como os digo, por fin es un pistolete adecuado, coño. Que cogemos y estamos agarrando algo bien, ¿sabes? La ventana se mueve cuando nosotros vamos a cargar la escopeta, ¿vale? Cuando la maquillamos, ahí habéis visto. Vale. Más cositas. La bocacha delantera se puede desenroscar. Lo voy a demostrar. Pues si hay alguno que no le guste la bocacha, es una bocacha metálica rompecristales, ¿vale? Ahí está. O sea, alguien quiere hacer lo que sea otra cosa porque no le ha gustado esta bocacha o lo que sea, ¿no? Vamos a volverla a poner. Ahí están. Tenemos enganches QD en la parte de detrás, ¿vale? Tanto en la zona derecha como en la zona izquierda, ¿vale? Y también en la culata, ¿vale? Aquí y aquí. Y luego tenemos ahí, lo hagáis claro, ¿vale? Para poder enganchar los risas. Nos va a venir con risas, ¿vale? Para poder acoplar a este sistema. Y nos va a venir con la tapita de culata, ¿vale? También, por si queremos quitarle la goma. Y luego nos va a venir con este grip, ¿vale? Que vamos a poner en la parte delantera para que veáis qué tal queda. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a poner esto así, que no se nos caiga nada. Vamos a coger el slip. El otro ris que nos viene está guay por si queremos poner alguna linterna o alguna cosita. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es desenroscar esos tornillos. Y lo vamos a hacer con la pulsera de Dermann. Que la uso todos los días. A muchos clientes les mola que te cagas, ¿ves? Esto es una puta bomba. Yo la uso todos los días, para quitar palasadores, para todo. Momento puli, ¿no? Pues no, porque... Vamos. Dermann vale un pastizal. Ahí está. Y... O sea, se me ha caído un tornillito. Bueno, en este caso la truca. Cuidado con las truca. Si habéis visto que se caen, tenemos dedito. Y lo colocamos. En este caso lo voy a poner así. Y así no se me caigan las truca. En la posición que queramos. ¿Vale? Y ahora, por el otro lado. Que volvemos ahora mismo. Pero bueno. Ahí estamos, trunco. Y metemos los tornillos. Uno. Y doodle. Leatherman, si estás viendo este vídeo y ves que de repente compran más pulseras de estas, acuérdate de mí. Que es muy bueno, porque todo el mundo que me ha visto la pulsera en navidades... ¡Vaya pulsera más macarra! Y luego cuando os enseñas... ¡Ostras! Que tiene que cada eslabón... Son tres tipos de herramienta. Ya cambia la cosa. Ya la cosa cambia. Y ya gusta. No pesa nada además. Vale. El otro Ritz, como os digo, lo podemos poner para colocar una linterna o lo que queramos. Los cartuchos, aunque pongan lo de 28, son de 30 a día de hoy. Debe ser que en su día hicieron demasiadas pegatinas de 28. Y ahora... Este otro rollo, ¿verdad? Podemos dejar el dedo pulsado. Y ya está. ¡Mola un huevo! ¡Mola un huevo! Ya cogemos y es otro rollo, ¿eh? A la hora de disparar, a la hora de todo. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Muy guay, tío. Madre en China en la parte de abajo, eso no me gusta. Bueno, bien. Un toque, dos toques. ¡Ah! Se quedó. A ver. Un toque. Fallo. Lo dejaremos para que quede guay. Si pulso fuerte, en las demás, bueno, en lo que sean las más. Pulso, pulsamos fuerte, nos lo tira. Bueno, a mí me mola lo de un toque, dos toques. Un toque, dos toques. Ahí está. Otra vez, pues ha sido de chiripa. Un toque, dos toques. ¡Ah! Vale. Un toque. Perfecto. Me gusta que te cagas. Cosas. ¡Joder, Barry! ¿Has hecho el vídeo de las escopetas? Dices que te gusta que te cagas, pero no hemos hecho ninguna prueba de tiro. La semana que viene la veréis en partida. ¿Vale? Porque iremos a jugar con los marranos y jugaremos con escopetas. Veréis también, que habéis sido un poco pelmas y me habéis dicho el tema de la escopeta de Sai, la veréis también en la partida, ya que la llevaré a la partida para jugar. Pero vuelvo a decir que esa escopeta no es para todos... Bueno, de cada diez personas es para media. Ya no llega ni para una. Pero mola que te cagas. Pero tiene muchas cosas que hay... Que es muy cara. Es una escopeta muy cara. Esto, duración. Una escopeta de muelle te puede durar muchísimo tiempo. Lo que hay que hacer es cuidarlas bien. ¿Cómo podemos cuidar muy bien la escopeta? Muy simple. Me voy a tocar luego buscar el cartucho porque se me ha caído de la caja. Que tengo esto puesto aquí debajo para que no se me cayese. Mira. Cogemos cartucho. Metemos cartucho. Imaginemos que hay bolas. Vamos a disparar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vale. Tenemos que sacar el cartucho. Imaginaros que yo voy a quitar el cartucho. Lo que tenemos que comprobar es que no se queda ninguna bola por aquí metida. ¿Vale? Que el cartucho sale con el pitorrillo para arriba. Y si hay aquí bolas, si hago así y hay bolas, comprobar que no hay bolas aquí. Porque si hay alguna bola y nosotros volvemos a meter el cartucho y vamos a alimentar y vemos que hace... Y que no va... Y le das fuerte. Amigo, acabas de tirar 130 pavos. ¿Vale? Pero bueno. Con una de gas te iba a pasar igual. Con otro módulo de muelle te iba a pasar exactamente igual. Chicos, espero que os haya gustado la escopeta tanto como a mí. Cualquier duda que tengáis directamente por nuestro Facebook, por nuestro correo y también evidentemente por nuestra página web. ¿Vale? Entrad en la página web que vais a poder ver las escopetas, todo el material o prácticamente todo el material que demos en tienda. Que sepáis que sigue disponible el Patreon, que subo todo antes que aquí. Y el Patreon es totalmente gratuito. Chicos, gracias y nos vemos en más vídeos.